que preocupa a muchos y es el de el sector inmobiliario más específicamente el de alquileres. Desde que se derogó la ley en diciembre con el DNU, subió mucho la oferta ya de propiedades disponibles en alquiler. Esto era algo que venían diciendo en el rubro como que si pasaba iba a ser inmediato el efecto y así fue. Los precios siguieron aumentando. Hay quienes están diciendo también que en algunas zonas ya empezaron a bajar, pero ahora se abre una gran incógnita que tiene que ver con qué pasaría si se retrotrae el DNU en este sector. ¿Podría volver una ley de alquileres? ¿Seguiría todo como está rigiendo hasta ahora? Bueno, para eso lo tenemos en comunicación a Alejandro Benazar. Él es director institucional de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Nos va a dar un pantallazo de esta situación para entender un poco dónde estamos parados y qué es lo que podría venir próximamente. Hola Alejandro, muy buenas tardes. Hola Alejandro. Hola, hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, gracias por llamar. ¿Me escuchás? Sí, nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchás bien? Yo perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Quería preguntarte un poco, Alejandro, a raíz de los cambios que hubo con la ley Omnibus, digamos con el DNU específicamente, que dejó de lado a la ley de alquileres que regía hasta el año pasado. ¿Cuántos más inmuebles hoy hay en alquiler en oferta? O sea, ¿cuántos más podemos encontrar? Mirá, y que es una historia. En 2019 vos tenías una oferta de 12 a 14 mil inmuebles en oferta de alquiler, o sea que abastecía totalmente al mercado y dejaba tranquila a las dos partes porque no había tanta presión para que aumentaran los alquileres. A partir de la primera reforma de la ley de alquileres que fue en 2020, a los meses prácticamente se desabasteció el mercado. En la segunda reforma que fue en el 2023, en octubre, en noviembre ya quedaron prácticamente a cero la oferta de propiedades o en Capital Federal no excedíamos las 400 unidades. A partir del anuncio de que se eliminaba la ley de alquileres, al día de hoy, hoy ya está en el orden de las 12 a 14 mil ofertas, o sea que estamos a nivel histórico e incluso se va a superar porque lo que se reformó no solo es la contemplación de lo que era antes del 2019, sino que se agrega algo que es un contrato que le llamamos desastre, que es un traje a medida, e incluso le permite al propietario, tanto como al inquilino se lo permitía antes, ahora se lo permite al propietario rescindir el contrato por algún motivo en particular, cuestión que antes eso no lo podía hacer. Esto incentivó a muchísimos propietarios a retirar de la venta a los inmuebles, yendo hacia el alquiler, o sea pasamos de 150 a 200 mil ofertas en los 2019 que había en oferta en ventas, al día de hoy a 800 mil ofertas y esto lo produjo el desabastecimiento de la oferta en alquiler que pasó a venta. Claro. Esas ofertas de venta hoy están volviendo no solo al alquiler, sino que vamos a superar niveles históricos, o sea, va a haber bastante oferta que esto va a hacer contener los valores o haberlos hecho bajar en las pretensiones, como se vio en el último mes, que han bajado un 20, 30 o 40%, depende de qué zona. Los valores, que eran inconcebibles, siguen siendo altos. Sí, o sea, vos decís que ya hay zonas donde empieza a haber una baja, o sea, porque si vos ves las estadísticas recientemente, en promedio se habla de una suba en febrero, por lo menos en los últimos datos. Ahora, hay zonas puntuales donde vos decís... Salen de los portales y los portales, lo único que hayan medido son ofertas que las pocas que había, que pedían un precio inconcebible e incluso la mayoría de las ofertas que había en los portales eran temporarios. O sea, que ese es un mercado que nosotros no lo podemos medir. Nosotros medimos lo que existe en las inmobiliarias y que hoy es la oferta real. Recordemos que, claro, vos cuando te estás refiriendo a los alquileres, estamos en este caso hablando de los típicos alquileres, o sea, los alquileres tradicionales, no los temporales. Ahora, ¿en qué barrios puntualmente, como para darle un pantallazo a la gente, decís que bajaron, Alejandro, los precios? Bajaron, pero aclaro. Un dos ambientes, si vos te acordás en noviembre, diciembre, se van a pedir hasta 500 mil pesos, un millón, o sea, no había parámetro. Estamos hablando que bajaron de esas pretensiones. Yo los alquileres me habían llevado, incluso en dólares, un dos ambientes de 500 a 1.200 dólares. Hoy ya te hablan en pesos, el que hablaban en 500 dólares, que era en el orden de los 600 mil pesos, hoy estás consiguiéndolo por 250, 300, 350. Bien, entre un 20 y un 30, que es lo que decías recién que bajaron. Sí, y en algunos sectores mucho más, mucho más de lo que se pretendía, que era un disparate. Sí, sí. Ahora, los contratos que se están negociando actualmente, se están haciendo en pesos, en dólares, ¿se están haciendo por qué cantidad de tiempo? Porque antes la ley marcaba un plazo, ahora, ¿cómo se están negociando? Bueno, se están haciendo casi en su totalidad en pesos, salvo algunas zonas, como zona norte de la capital federal, pero no mueve el amperímetro. Ya estamos hablando de un volumen de 2 millones de contratos, en temporario, que son los dólares, serán unos 20 mil contratos, o sea que no llega a superar el 1% de la total de los contratos. Entonces eso a nosotros nos afecta. El promedio de contratos está dando 2 años, la actualización cada 3 meses, se está haciendo arriba de un 50% con IPC, otro tanto con el ICL, y algunos poquitos contratos se están haciendo a salario o a CAC. Bien. Ahora, te quería preguntar un poco por las novedades últimas, digamos, de las últimas horas, que Villarroel aceptó tratar el mega DNU, ¿no?, en el Senado. Ahora, ¿qué podría pasar si eventualmente hay puntos que se retrotraen? O sea, ¿qué pasaría específicamente con el tema alquileres? ¿Tendría, si se regulara, tendría que volver a ver? Te lo hablo muy clarito, porque el público en general lo entiende, y lo dijimos en el 2019, si tocaban la ley, lamentablemente el mercado lo iban a hacer desaparecer, y objetivo cumplido con crece, si buscaban otra cuestión, lograban perjudicar totalmente al inquilino. Actualmente, si se vuelve a tocar algo que no es una negociación entre partes, va a tardar muchísimo menos que la vía anterior, lamentablemente, de poder llegar a desabastecerse de nuevo el mercado, cuestión que hoy está ordenado. Bien. Ahora, imaginemos que se vuelve atrás con esto, ¿se volvería a la ley que teníamos antes? ¿Habría una ley nueva en el Congreso? Porque obviamente la ley que teníamos antes generó muchas críticas del sector, habría que tener un nuevo marco regulatorio que sea mejorado, me imagino. Sí, deja de lado las críticas, porque por más que hagamos hecho críticas, estuvimos cuatro años criticándolo, y no logramos el mejor efecto que logró quien hizo la ley, desabastecer el mercado. Sí, sí, con lo que impactó a los inquilinos y a los propietarios, a las dos partes. Pero vos te acordás que no conseguían una propiedad en ningún lado. Sí, fue dramático. Si le terminaban el contrato, no sabían a dónde irse. Totalmente. Hoy termina el contrato y tenés abundante oferta. Sí, así es. Totalmente. Si quieren volver a lograr el otro objetivo, porque creían que eso era lo normal, vaya quien lo quiera lograr. Ahora, para... O sea, el objetivo creo que es totalmente abastecerlo al mercado, abundar la oferta, volver a tener accesibilidad a créditos hipotecarios, y que el inquilino pueda comprar y transformarse en propietario. Yo creo que ese debería ser el objetivo, no reformar una ley de alquiler y cada vez que la tocan, se mandan una macana de acá hasta la esquina. Bueno, justamente por eso te iba a preguntar si estaban llevando algún tipo de negociación como para generar de vuelta algún tipo... No, pero algún tipo de crédito, como recién planteabas, hipotecario, que hoy ya directamente no existe el número. Yo creo que todo el mundo, por lo que nosotros observamos en nuestra oficina, están esperando el 25 de mayo, como los periodistas, como todos los que hablan. Bien. Así como se puso cuando apareció el DNU, hubo una fecha, todos esperamos esa fecha. Ahora todos están mirando el 25 de mayo, que es lo que va a pasar. Creo que los argentinos somos espectadores, no somos actores en ese aspecto. Los que pueden tomar decisiones, puede ser, pero ni siquiera las instituciones intermedias hoy, no les queda otra que esperar, porque esto es una reunión entre ejecutivos y gobernadores. Y no creo que... Claro, el ejecutivo, lo de presidentes, gobernadores, creo que nosotros somos más espectadores en esta película. Y el 25 de mayo han puesto una fecha, aunque sea de un plazo largo, pero creo que es una señal que necesita la Argentina como para decir, bueno, hacia dónde vamos. Sí, obviamente... Depende de lo que pase el 25 de mayo. Muchas medidas que están ahí como también atadas. Hasta ahí, por más que hablemos, con quien hablemos, nos dicen, mira, necesitamos esperar hasta ahí. Bien. Bueno, Alejandro, gracias por el tiempo y vamos a estar en contacto porque sin duda a ustedes... Gracias a vos y crucemos los dedos que a nadie se le ocurra volver atrás todo esto, que hoy están muy contentas todas las partes resolviendo cada uno su situación. El propietario obteniendo lo que algunos consideran una mala palabra, la rentabilidad que le sirve y el inquilino por lo menos está abastecido y mientras se siga agrandando la oferta va a contener los valores e incluso los va a bajar en algunos sectores. Sí, sí. Que es un poco la tendencia a la que por lo menos se va el sector. Bueno, Alejandro, estamos en contacto. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Ahí escuchábamos a Alejandro Benazar, director institucional de la Cámara Inmobiliaria Argentina, opinando un poco sobre la situación de los alquileres. Ya venimos.